Después de complejos días a causa del invierno, la Municipalidad de Punta Arenas invitó a la comunidad a participar de las actividades culturales a efectuarse este fin de semana. Esta cartelera comenzará este viernes, cuando desde las 19.30 horas se desarrolle el Prefestival Folclórico de la Patagonia, con 10 artistas comunales que competirán por los cuatro cupos disponibles para ingresar al evento final. Al respecto, el alcalde Claudio Raonic detalló las siguientes actividades que se realizarán. En la noche, ya a las 7, tendremos de este sábado una gran gala del Coro de Voces Blanca del Teatro Municipal de nuestra ciudad. Son niños que han ensayado con unas voces maravillosas que conmueven, así que están todos invitados. Y es muy fácil, tienen que venir a buscar las invitaciones desde hoy jueves y el día viernes, hoy desde las 3 de la tarde en el Teatro Municipal y en Unimar Sur. Y también el día viernes en ambas jornadas, mañana y tarde en el teatro para estar el día sábado con las Voces Blancas. Y el día domingo a las 7 de la tarde también la gran gala del ballet municipal de nuestro teatro, ballet folclórico. El próximo fin de semana vamos a continuar también con más actividades culturales. Las invitaciones que se programan para ir a todas las actividades son todas con horarios compatibles. Una de las actividades será la gran gala del ballet municipal, a desarrollarse también en el Teatro de Calle Magallanes. Karen Reumay, coordinadora de la Escuela del Ballet, comentó que se podrá ver en este domingo. Mira, en esta ocasión se van a presentar 28 personas en total, somos un poquito más, pero para esta vez son 28, son 14 de la escuelita y 14 del elenco. Las niñas de escuelita van a hacer una muestra de clases, mostrando los avances técnicos que han tenido en este proceso ya de dos años con nosotros. Y luego lo que vamos a ver son algunas piezas en pequeño formato, algunas coreografías en pequeño formato, para luego en el segundo bloque hacer una obra completa, que es una reversión de Carmen, del ballet Carmen tradicional, pero que nosotros hicimos un encambio de argumento, como para adaptarlo igual al grupo etario con el que trabajamos y todo. Y ese es todo el segundo bloque. Cabe destacar que en las siguientes semanas continuarán las actividades culturales, comentó la Municipalidad de Punta Arenas.